Música 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 Heyy bienvenidos a este nuevo vídeo soy Mike Crack y hoy nos encontramos en un día de gala de expulsión junto a dos nominados Nooo Os voy a estar apoyando desde las gradas De verdad, os necesita un muerto, espero que nos eliminen hoy, espero que tengáis suerte y que el equipo compa prevalezca Bueno, sin más relación Vamos a ver el evento de las expulsiones, van a hacer tres pruebas, van a ir salvándose de uno en uno, esperemos, y luego haremos de todos, entre todos, una carrera de obstáculos y el que la gane pues tendrá puntos para no ser nominados, algo me dice que me van a nominar, algo me dice que os van a nominar a todos Es como Fall Guys pero Minecraft Os imagináis los cuatro nominados Aunque ganemos el Fall Guys de Minecraft yo creo que nos van a nominar a los cuatro, eh, sé que Ryus va a ser nominado porque no tiene Pokémon y solo tenía tres tokens, vale Yo, eh, tenía más y tenía más Pokémon, de hecho tenía pues todos estos, ¡Problema! ¡Problema! Que se me olvidó dejar este aquí ¿Vale? O sea, eh, tenía siete y solo tenía seis porque este me lo dejé en el inventario, entonces no me lo han contado No sé, no sé si me van a nominar A ver, si nos nominan es por la casa porque en realidad hemos cogido siete Pokémon de esos raros Vamos, el problema es que a mí si me nominan estoy fuera de la serie porque no me veo ganando un combate Pero bueno, vamos a ver qué pasa el día de hoy Va a estar interesante, a ver si salvan primero Team Viacenix y después a ver si nos salvamos nosotros de las nominaciones Y si nos nominan pues tenemos una semana para prepararnos Y comienza aquí la primera prueba La prueba de pesca de Magikars Para el que se lo esté preguntando esta prueba era muy sencilla Simplemente había un laguito con muchos Magikars y ganaba la persona que con la caña se llevase más Magikars a su parcelita ¡A Fénix! ¡A Fénix! ¡A Fénix se ha salvado! ¡A Fénix! ¡A Fénix! ¡Muy buena! Por favor, que desmutearle, ¿vale? Que salga y vuelva a entrar de la... A ver, la verdad no me impresiona Tiene cuantos Magikars 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Tiene nueve Magikars y de los cuales uno es como boss o especial que es el único que ha salido ¿A Fénix dónde estás? ¿Cómo estás? Eh... Está bien, 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 bien Pero me he quedado con ganas del combate, la verdad, ¿eh? Me he quedado con ganas del... Bueno, a ver... Si quieres, salvamos a otro, ¿eh? No, 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 eso está bien, eso está bien Ten cuidado, ten cuidado, tenis Pues nada, felicidades, te quedas una semana más Bien, y pasamos a la segunda ronda en la cual Timba se enfrentaría en un combate Pokémon a Sara Pekas Eh... Tuvo suerte en parte ya que Sara Pekas no es la mejor jugadora de Pokémon del mundo Pero, esto sí, había un riesgo claro Y es que si Timba perdía este combate Iría una prueba de parkour en la cual Timba perdería segurísimo Y era una prueba de España Sí, yo he empezado Timba el combate ¿Ya si? Una Timba Y no sabes que... No lo sabes si lo sabe o no, ¿eh? Yo no lo he enterado No habrá visto, no es muy efectivo Vale, ven a ser, no, nada ¡¡Ahí está! ¡Uuuh! ¡Es lleno, es lleno! ¡Se la ha comido! ¡Se la ha comido! ¡Buenísimo! ¡Bridum! ¿Y qué es esto? ¿Planta lucha? ¿Y el otro? Eléctrico Y lo que tú no sabes de este Pokémon es que ahora mismo él se va a auto envenenar y su ataque va a subir muchísimo El Brelum, ¿no? Pero para eso tiene que resistir el daño del otro Ahí está, se ha envenenado Auto envenenamiento Sube el ataque que flipas, ¿no? No sé si tiene el de la habilidad Es que tampoco me lo ha hecho Bueno, a ver, si no, no se habría envenenado, ¿no? No sé ¿Te imaginas que se envenena luego? Ostras, que le ha sacado ahí al... El ataque del Brelum ha disminuido, ¿eh? Vale, le ha envenenado, le ha envenenado al perro de fuego Y ahora tiene que cambiar a la planta, ¿no? No, porque tiene mucho ataque No le renta, yo creo, igualmente No, pero si es fuego Le va a matar, ¿eh? Si le mete un... Va a hacer detección, yo creo que se va a parar No sé si se ha puesto detección Mira, la cambia, la cambia, la cambia, saca el de Roca Qué lentos son los combates aquí, loco Es porque están leyendo, están leyendo el texto A ver, tal u tal, no sé qué Va a sacar ahora a Yara 2 para el Roca Y él tendría que hacerle algo para el Yara 2 ¡Ah, no! Ha sacado, no sé de quién es Es que están en otro combate, están entre medias Están en dos combates Uy, va, pero mira, saca también Uy, le ha cagado, ¿qué hace? Le ha hecho trampa rocas Ah, ahora todos los Pokémon que meta Sara Vale, vale, está bien, está bien, está bien Bien, bien pensado Ah, él ha dormido, lo ha dormido Nooo Rufo se ha dormido, nooo Trampa rocas es muy buena Se está jurando el Venusur, eso no es bueno Eso no es bueno, ¿no? Como el Venusur se pille vida, estamos jodidos, eh Va a cambiar, bueno, ha cambiado Ha cambiado al de fuego Es un buen cambio porque va a hacer otra vez Va a hacer que ella cambie de Pokémon y se pille los pinchos O sea, el otro que venga O sea, a lo mejor lo deja morir ya, eh ¿A quién? ¿A Frenol? Sí, hombre, va a dejar morir al Venusur Que va, que va Vale, ha sacado Rotom, vale Ahí, las piedras, las piedras Las piedras, las habéis visto, ¿no? Sí, sí, sí Uy, ¿fuego? ¿Fuego contra Rotom? Buf, que va, que va, que va Vale, saca a Lapras ¿Lapras? ¿El Rotom es eléctrico? Sí Pero ella va a cambiar, seguramente Ah, Rotom ha autorizado hidrobomba Rotom hidrobomba y Lapras ha absorbido el ataque Bueno, igualmente Lapras estaba todo de vida A ver, lo que pasa es que creo que cuando tiene la vida al máximo le sube algo Ah, sigue subiéndole algo Ah, entonces está muy cheto, ¿no? Uf, entonces está chetao eso, eh Déjame ver, déjame ver Pero le sube Vale, lo vuelvo a cambiar al... ¿Por qué ha cambiado? ¿Por qué ha cambiado a Brelum? Hombre, porque ha eléctrico contra agua Está, está con el Rotom Ah, vale, que está un Rotom junto Claro Pensaba que era alvena sorda y al fondo, tío No, no, está con el Rotom A ver, Brelum tiene ventaja porque es veneno Sí, pero tiene antídoto Y entonces le cura El veneno le cura, no le mata Claro, no, no, claro Ustedes está bien, tiene la habilidad perfecta Vale, 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 vale Nada más cambiar se hace daño por lo de las púas, ¿no? Por los pinchos, exactamente Y ahora a ver qué le hace de Timba Nah, pues esto es aguantar Timba está jugando muy lento Está, está, está calculando cada cosa el Timba Lo está calculando todo, lo está calculando todo Va a tope de vida con todo Está pensando, está pensando hasta qué cambio le va a hacer Ha sacado al Rufo, ha sacado al de piedra que está dormido, ¿vale? Se da mucha suerte que se despierte, ¿no? Se ha quedado un PS, se ha quedado un PS el de piedra Igualmente no le sirve para mucho el Rufo Yo ya me dejaba morir a este, Timba, tiene un PS No te sirve para nada ya Sí, no, no, no lo va a cambiar Deja que te lo mate, que te lo mate Y automáticamente, ahí está, perfecto, bien hecho el Timba Mira, mira el veneno, no, mira el veneno ¡Ah, el veneno! Vale, ha sacado al APRAS, que es este de aquí Es que se ve ahí un giardos de fondo Vale, lo ha matado, ha matado a... Al Kaine, ¿no? Al Kaine, ¿no? Al Kaine, sí Al Kaine, sí Vale, lo ha matado y ahora sacan a... Sí, ahora sacan a Rotom Es lo más interesante que puede hacer, sacar a Rotom A ver, a Rotom, claro, porque es eléctrico Claro Pero pierde vida y ahora se lo va a cambiar a Timba, que no pierde vida Y si es inteligente, Timba cambiará la planta El Rotom al atacarle se va a envenenar No, este creo que es... Vale, bien hecho, bien hecho ¿Y eso? Bien ¿Por qué? ¿Por qué Jolteon vino a la planta? Porque la planta... Este no hace ataques físicos Este no hace... Claro, eso es Ah... Absorbe electricidad y evito el ataque ¡Esa es! Este no soy... Oscar Broca ha sido salvado No, es contra Rubik el parkour Claro, no, no, o sea, aquí Timba, o sea, el que pierda en este combate Si gana Timba... Se está eliminado Rubik obviamente va a ganar el parkour Es mucho mejor en Minecraft Vamos, Timba, tienes que salvarte, Timba No, Timba yo creo que lo tengo en este combate Yo creo que sí, yo creo que sí Yo creo que Timba lo tiene muy bien hecho O sea, Timba tiene un Pokémon menos, pero además los tiene a tope de vida ¡Ostras, el tanque! ¡Ostras, el tanque! ¡Ostras, quito el tanque! ¡Ostras, quito el tanque! El tanque, papu ¡Ostras, el tanque! ¡Ah, por el veneno! ¡El veneno, envenenado, envenenado! ¿Y por qué? ¿De dónde se ha envenenado? ¿Por qué se ha envenenado? ¿Por qué se ha envenenado? ¿Qué ha pasado? Por el Veldum ¡No para de envenenar! Pero el Veldum... O sea, el Veldum ha creado un campo minado también que el que sale se envenena automáticamente No, acaba de envenenarle con el Jolteon ¿Qué ha hecho el Jolteon? ¿Tóxico? Ha hecho tóxico, tiene tóxico ¡Ah, maldito tóxico! ¿No? Bien, bien sacado a este Muy bien sacado ¿De qué es? ¿El caballo qué es? ¡No, porque es tipo hielo! ¡Es tipo hielo! ¡La has cagado, Timba! ¡La has cagado, Timba! ¿Es tipo hielo el caballo? No fastidies No, el... El Lapras ¿Y qué pasa? El otro es tipo tierra, ¿no? ¿O qué es? Claro, si le hace un terremoto le revienta Si, un terremoto le revienta, eh ¡Lo ha cambiado, lo ha cambiado, lo ha cambiado! Rotom, lo ha cambiado, lo ha cambiado ¿Rayo hielo? ¿Rayo hielo? Rayo hielo tiene que ser No, no tenía que haberlo cambiado, ¿no? ¡Vamos! ¡Uff! ¡Uff! ¿Qué dices? ¿Que lo cambia o que...? ¿Que Timba? Claro, tiene que cambiar Con un ataque eléctrico está fuera Claro, con cualquier eléctrico está muerto Lapras Vale, saca el Jolteon otra vez Lo bueno es que Timba no se... No se pone malo al sacar Pokémon No, no, no El tío va tranquilo Sí, sí, sí Lo tiene muy hecho Todos los compas salvados, Timba El problema es que nos van a nominar a los cinco, eh Acuérdate de esto Sí, yo creo que nos van a nominar a los cuatro, sí Somos cuatro, somos cuatro ¿A esos cuatro? Bueno, pues digo, a cinco compas Van a nominar también a Trollino Eh... Comentarme qué ha pasado Nada, ¿no? Que se ha cargado el caballo Eh, nada nuevo, si se ha cargado el caballo Eh... Bah, está haciéndole loco Ya está, ya Timba, ya Timba Timba Baby Chiribiki Ahí está el Jalados ¡Vamos a quemar! O es que se ha comido algo el Jalados Que se ha comido Es que la trampa rocas de Timba Es una bestialidad Porque lo haces una vez Lo haces una vez Y ya está todo el combate Es lo que más vida ha quitado, ¿no? Eh... No sé cuántos turnos dura, la verdad No sé si se lo está poniendo Creo que sí Vale, ya está ganado Ya está, ha ganado Ya está, ha ganado ahí No, 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 aún queda algo, creo A ver, el Jalados lo ha matado Encima con uno el fuego Con uno el fuego Con uno el fuego va a matar al Jalados ¿Cómo ha matado? ¿Cómo ha matado? ¿Cómo ha matado? ¿Cómo ha matado con este perro que es de fuego al Jalados? ¿Qué leches? ¡Hala! Y otro fuera A tomar por saco Ya ha ganado, ¿no? Ya está Ya ha ganado, ha ganado, ha ganado Bueno, a este le queda nada Es el único Pokémon que le queda ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Enorme! ¡Enorme! ¡Vamos! Tampoco vamos a poner vamos Porque F por Sara Pekas F por Pekas Sara Pekas en parkour ahora contra Rubik Lanza mi porra Va a ganar Rubik ¿Cómo va? Acaba de ganar Acaba de ganar Timba ¡Vamos Timba! ¡Me lo he perdido! Se la rifa justo al final Ha empezado a matar Me lo he perdido Ha ganado Timba No, me lo he perdido Sí, 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 sí Yo me alegro sinceramente de que Timba haya sobrevivido Porque en la siguiente iba a perder Si, no, en la siguiente prueba de parkour La iba a perder Segurísimo Bueno, y así es como pasamos a la tercera y última prueba de las nominaciones Lamentablemente para Sara Pekas Esta prueba estaba muy desequilibrada Ya que Rubik es un jugador muy pro de Minecraft Y ella apenas sabe Y claro, al ser una prueba de parkour El resultado estaba ya sentenciado A lo mejor no llega hasta el final del parkour Pero que Pekas llegue hasta donde ha llegado Rubik ahora mismo No... No es tan difícil, eh Ah, Pekas está en el suelo Pekas está en el suelo Y Rubik también ahora No, Rubik está ahí subiendo Rubik ha llegado hasta donde... Mira, Pekas yo no creo que llegue hasta la escalera Igual no sabe ni que hay que existear para subirse ahí Claro, ese es un problema Que son cosas que... Igual que yo tengo desventaja en Pokémon Pues esta gente tiene desventaja en Minecraft Y menos mal que yo... Pero se... Sara está en el suelo Tío, yo la veo en el suelo, eh No, no se mueve de ahí Vale, Sara intentando hacer otro salto Nada, no llega ni a la primera escalera, eh Pobrecilla No, es que no sabe No sabe cómo se pilla la escalera No O sea, no... O sea, no... Tiene que shiftear para que no le baje de la escalera para abajo Hace el primer salto No, este no hace falta shiftear Es que no sabe sprintar O sea, sube el primer bloque Y luego ya... Está nervioso también Ya no sabe... También, también Nada, da por perder Es de Rubik, es de Rubik Hola, Timba Ah, esto es de Rubik Sara Pekas está afuera Eh... Unas últimas palabras, si quieres Y nada, agradeceros a toda la gente que ha montado esto, que es increíble, que me lo he pasado súper bien, que me da muchísima pena irme, que es breve de fuera Eh... Sara... Eh... En... En la plataforma de diamante Por favor Y... Adiós 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 Sara Nooo Nooo Tío, me lo he mazo de pena Todas F y MacGy Todas F y MacGy Todas F y MacGy Pero esto que es Pues ya está, frigo Bueno, chicos, y ahora sí que sí nos toca jugar a nosotros ZAMAS ¿Qué tal hacéis preparado? Para jugar un Fall Guys El Fall Guys de verdad a mí se me va bien, eh Nos han dado unas cañas para poder trolear Al que vaya adelante le puedes... Eh... Oye, no hemos escuchado las reglas, deberíamos escucharlas, ¿no? Eh... No, que cuando salga la cuenta atrás, vamos pa'lante Y puntúan los cinco primeros Cinco Cuatro Tres 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 Y Ostras Lo de las telas de araña es muy peligroso, eh Lo de las telas de araña es muy peligroso, eh Vamos a ver Me han dejado aquí pillado Me cago en todo Voy primero Voy primero A mí me están tirando No veo nada No veo nada ¡Eh? Uuuhhh No veo nada que pedo uuuh me esta dando un lag que ya se como es vale 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 por aqui perfecto vale 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 llegamos hemos llegado yo voy de uno en uno hay gente mucho mas adelante que yo si como han ido no se yo voy de uno en uno no me fio de ir rapido jajaja pero que yo no se como han ido tan rapido que pedo le tengo enganchado este lado va super dificil que no que los lados no estan hechos el del otro lado va solo va super rapido no ya he perdido ya he perdido yo creo yo a ver es que depende por donde fueras tienes ventaja o no ya donde es este es directo ya esta ya esta me he quedado sin la derecha a la derecha si si este va bien vamos me he quedado sin comida me he quedado sin comida es que sin comida Ya ha llegado gente tío, se ha llegado Digo yo, vamos a intentar llegar primero Los últimos chaval Y esto no se ni... Ah vale, aquí hay puertas que salen y puertas que no Se me acaba la comida tío, lo último Me quedo, iba segundo loco y me quedo sin comida Ohhhh Que liada, que liada, la verdad, que liada Pero es que esa es lo que pasa, es que por la derecha había ventaja la verdad Si, 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 si Si no, 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 o sea, eh No se podía, no se podía pasar La última puerta tío ¿Quién ha sido? Somos los últimos Así os dejan acabar al menos Hola A ver, pero si yo estoy aquí ya Yo creo que estabais aquí ya Que, que no, 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 nosotros somos los ultilísimos No me digas Es que, es que por nuestras puertas No se podía pasar, o sea estaba como Los 5 o 6 puntos adicionales Bueno, eh, a ver Yo creo que los nominados, el día de hoy vamos a ser Todos los compas eh, prepararos A la que no me dejan llegar Viene una pinta Y ya me, me, me tira la, la mia Vamos, GG Lo hemos conseguido Épico Bueno y ahora van a decir quienes son los nuevos nominados Vivencio todos Ha llegado el momento Volvemos a encontrarnos Pequeños héroes La segunda eliminación ha sido de mi agrado Cada semana caeréis como moscas hasta que no cae ninguno Pasemos a los nominados Uy, que miedo A Phoenix Estás nominado Lo sabía, vas a estar todos los compas nominados Estás nominado Acompaña a tu compañero porque estás nominado ¡Tú, no mames! ¡Chingala a tu madre! No tío Es que lo sabía A Phoenix Play Está nominadísimo También vas a acompañar a tus compañeros Estás nominado Bimba Estás nominado No hay dos sin tres ¡Estás nominado! ¡Ahhh! Hasta la semana que viene ¡Héroes! Bueno, chavales Madre de Dios Todos los compas A ver, a ver, a ver ¿Qué pasa? Es que no os gusta nuestra casa Porque tiene vistas a las estrellas Es envidia Madre de Dios Es por el full gama, ¿verdad? Es por el full gama ¡Ya me voy a venir! ¡Ya me voy a venir! ¡Ya me voy a venir! ¡Nos tenéis manía! ¡Nos tenéis manía! Ahora me lo voy a poner al 10 Sobre todo a mí que llaman 3 Sobre todo a mí que llaman 3 ¡Mucha peluchita! ¡Nos tenéis manía! Bueno, chicos, pues me lo voy a venir O sea, sinceramente no me ha sorprendido Sobre todo una vez que a Phoenix tenía lo mismo que yo Ha salido nominado, ya sabía que caíamos todos Así que, seguiros en cada serie Porque puede que estemos ante los últimos episodios de Mundo Pixelmon ¡Suscríbete al canal!